Si, 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 si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Sin mujeres Ya no es chocolate, ni cartas, ni flores Confiaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me querías con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata Eso no es de tu interés Yo te concentrante, ¿crees? Solo hablemos de sex Que ahora estoy en mi ex Si no le contesto Se desespera Yo saqué como tú estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando queda mía estoy Mujer, no quiero más Pelea, no más pelea Si no le contesto Se desespera Yo saqué como tú estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando queda mía estoy Mujer, no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo De ti te iba a tratar Yo estaba seguro Que tú estabas equivocada Pero tú decidiste Con la vida volar Y vuela, vuela Vuela, vuela Si quieres probar Dale prueba Si no vale la pena Mejor que se mueva Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l año Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más sencillo No lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto Porque te haces la loca Cuando yo te envío Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l año Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más sencillo No lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Tranquila Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho Más de dos Te calientas sola Así ponente en dipros Yeah Tranquila poco a poco Me conoces Por ahora quiero Darte en todas las poses Si me dejan Te lavo hasta Dentre el closet Ya te estás caliente Y todavía no son las doces Yeah Vacila que la vida Es solo una A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día De ahora cuando Que es la luna Yeah Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos pa'l baño Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Aunque tú tengas novio Mamá Perdóname Yo no te olvido Y cuando el momento El lugar Donde escapar No vale estar contigo Vale estar contigo Quiero estar contigo Vale estar contigo Quiero estar contigo Tengo un viso loco Por tu cuerpo Sigo esperando Que llegue el momento La carne de ver También me tiene envuelto Yo te lo juro Mami no es un cuento Me mata Aquí no te tengo Luz en los manos No lo detengo ¿Por qué no te escapas Un momento? Donde queda yo te encuentro Mami yo te iré a buscar Aunque estés con él Me voy a arriesgar Solo dime lugar Mami yo te iré a buscar Aunque estés con él Me voy a arriesgar Solo dime lugar Aunque tú tengas novio mamá Perdóname Yo no te olvido Buscando el momento El lugar Donde escapar No vale estar contigo Aunque tú tengas novio mamá Perdóname Yo no te olvido Buscando el momento El lugar Donde escapar No vale estar contigo Para estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Para estar contigo Quiero estar contigo Me mata Aquí no te tengo Luz en los manos No lo detengo Porque no te escapas Un momento Donde queda yo te encuentro Mami yo te iré a buscar Aunque estés con él Me voy a arriesgar Sí Donde escapar Mami yo te encuentro ¿Cómo te llamas baby? ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el app so far Y su calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Y su vecina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 9-11 se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga que en ese party Tú da tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la Rumpi Romance Y sus palerías Y otra vez pa' que dance Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre el que llamas Me acercas en la boca a la mañana Dime tal vez ese hombre que ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre el que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Ah, no lo hacía yo Te voy a hacer unas cuantas preguntas Espero que me seas sincera Ya te hace tiempo de ti yo ando en busca Y esta espera me desespera Aquí estoy esperando que me llames Para que me pelees y reclames Si hay gracias en mí, otro domina Y te mueres, te quieres quitarte, no ven si mal Te acuestas con él, pero no lo quieres Lo miras a él, pero es a mí a quien prefieres Acércate, dime más, dime más Ya no seas infeliz, quítate el antifaz Y verás, si regresas verás Como serás feliz, como te la vendrías Y sabrás, que no hay vuelta atrás Ya aprendí de mis errores, fallaste jamás Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre el que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Yo sé que me sigues pensando Y yo aquí te sigo esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Te sigues engañando Y sé que me estás amando Estoy delirando No, mami, no estoy jugando Baby, tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que vuelves sin alas, que inales y exhalas Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Entraré contigo hasta el amanecer Óyeme, mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale, ahí, ahí Voyando este sopa a mí Ni por ti Dios más, ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme, ahí, ahí Mami, vamos a darle Rumbiando y viviendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Y yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Como tú por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Y yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Quédame contigo hasta el amanecer Yo sé que te hace falta Alguien que te suba la falta Dámela así Dámela así Dámela así Dámela a mí Dámela así Dámela así Dámela así Dámela a mí Esa cosa que no puedo resistir, baby Suelta Envuelta y revuelta Tú estás buscando un lunes, una discoteca Me dice lo más alto, rompiendo la carretera Wow, wow Tírate al medio Te estoy esperando Sin pensarlo Vamos a aparatarlo Somos tres Ustedes son tres También somos seis Pues vamos pa' el mambo Así soy yo Un bella cop Demasiado sexy Báilame en paz Así, sí Un bella cop Eso soy yo Búscame en YouTube Yoelirandy.com Yo de siempre chingue pelado Yo de siempre Yo de siempre chingue pelado Yo de siempre chingue pelado Ahora más que estoy Ahora es un buen record No jodos te lo meto Te lo meto Te lo meto Somos los más certos La unión y la gueto No jodos te lo meto Te lo meto Te lo meto Somos los más certos No jodos te lo meto Esperando mucho tiempo pa' acercarme a ti Lo que quiero decir Dale, mami, empieza Ponte triple X Como suelta del velo Que te gusta por la narca Mami, no te salgas Mamá sin miedo Yo sé que te hace falta Alguien que te suba la falda Dámela así Oh, dámela así Dámela a mí Oh, baby Dámela así Oh, dámela así Dámela a mí Esa cosa que no puedo resistir, baby Está loca Está loca Bien loca Está loca Bien loca Y hoy no me va a matar No sé si hoy la vivo Ella me dirá Le abro las piernas y le canto La, 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 la Hasta las once de la mañana Maneando la vara Paní a ti que ya acá no se para Para fumar y luego pésima Me dice papi soy tu gata Tu bandida Ya yo me cansé No quiero hacer tomarte Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me manda el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Mami, ten caliento más Mami, ten caliento más Mami, ten caliento más Mami, ten caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mucho me siento ando a sol ¿Qué por qué tanto me ignoras? Ya llevo estoy ando hace horas Que de veras oír eras con todo Me dijeron que andas en todas Entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Fue como pa' que te enamore More, more, more Fue como pa' que te enamore More, more Fue como pa' que te enamore More, more Fue como pa' que te enamore More, more Yeah Dile al noviecito Me fui tras de ti Disimula fe, no sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos en el cejo Rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides wiki, 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 wiki Yo se lo doy De lo que le gusta le doy más calor En lo oscuro el bella Le metemos mejor Hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eres una malbata Y ahora mírate encima de mí Hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mírate malbata Y ahora no sales de encima de mí Como pa' que te enamore More, more Pues como pa' que te enamore More, more Dime niña por qué te has desconfiado Si se nota que conmigo está entregado Te busco en la puerta y tú me esquivas Te me pones seria, tan timidado Mis ojos no mienten porque tú me aparentes Yo sola te mientes porque me deseas Yo siempre como me hablas Cuando te quita me siente Mientras me engambiente Me quemo en la mente Atar tu corriente Un beso pa' que te enamore Haré que nunca olvide mi nombre Si no es para hoy Si no es para hoy Me llaman cuando quieras Al god de calor Sin que 하나 adelantamos el proceso Debo de enamora Después de un beso Me dices si le caigo Me avisas que yo voy Hoy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras Al god de calor Sin que una adelantamos el proceso Debo de enamora Después de un beso Me dices si le caigo Me avisas que yo voy Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perdida, no siento el tiempo Está como camino, es la forma en que me miras Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción, no son de las olas Consídame esta pieza, mi señora Verá como esto no te enamora Te veo sola, bailando mi canción, no son de las olas Consídame esta pieza, mi señora Verá como esto no te enamora Pues toma pa' que te enamore, more, more Pues toma pa' que te enamore, more, more Baby, yo quisiera regalarte amores Y esta noche pasar por tu casa y llevarte flores Aparte, una cajita de condones de esas de muchos colores Pa' que más tú te enamores Yo entiendo todo lo que amas y tú me dices Ya no quieres que te pisen el amor dejo cicatrices Y eso fue mal atento el desperdiciarte Echa pa' que aquí estoy yo pa' rescatarte Por tu cuerpo me balanceo y de ti me reguindo Y yo, y yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!